Hola cotorros, hoy vamos a hacer una exploración urbana en esta extraña pero pequeña e interesante zona de Real del Monte, que está justo en el corazón del centro de Real del Monte. Como pueden ver, parece un pequeñito pueblo fantasma, una pequeña zona fantasma. Este es uno de los lugares que siempre me dio curiosidad, es la primera vez que viene mi gente, básicamente es un poblado, no sé qué chingado sea, pero está abandonado totalmente. No sé, nunca he venido acá, me daba como un poquito de cosa, pero ya estoy aquí. Tengo el casco por si necesito protegerlo. ¿Lo ven? Está abandonado o no sé qué. ¿Qué has sabido? ¿Qué es aquí? La piedra. Ok, vamos a ir más rápido. Aquí está el nombre. Y fíjense que ya había venido hace muchísimos años aquí. Llegando a casa busqué la habitación del colector para encontrar alguna información y no encontré nada. Como pueden ver, ni en el buscador normal, así como ni en las imágenes. Y de verdad que traté de buscar y le pregunté a muchas personas, pero incluso algunos mismos habitantes no me dijeron nada. Algunos amigos que viven por ahí solo me dijeron, ah, sí, nunca he ido por allá. Entonces realmente es un lugar del cual desconozco bastante. Como les digo, si alguien sabe, pueden dejarlo en la caja de comentarios. adiós. Aquí está. Aquí estamos. Y yo la verdad no sé qué es de aquí, pero pues simplemente vean cómo es. Está como abandonado, solo. Pero es un pueblo fantasma pequeñito. Y yo creo que nos vamos de aquí porque aquí sí no me da confianza. Aquí en el pacífico. Bueno. Gente, yo nunca he sabido qué es aquí. Es como un mini pueblito fantasma, un mini super mini pueblo fantasma. Pero así estuvo desde hace mucho que vine aquí. Y no ha cambiado en lo más mínimo. Como pueden ver, el pueblo fantasma. Sí o sin saber qué era. Sí o sin saber qué es. Y bueno, gente, ya regresamos acá. Que si alguien de ustedes sabe cómo se llama este lugar, o si en realidad es un pueblo fantasma, o es algo hecho, no sé, para festivales, algo como una maqueta, un set de filmación, algo por el estilo, por favor. Les agradecería mucho si me lo podrían comentar. Gracias. Aquí termina este extraño video. Como pueden ver, todas las casas están deshabitadas e incluso unas cerradas. Honestamente, siempre he pensado que se trata de algo referente a un set de filmación, o algo para hacer como obras de teatro, o festivales, o algo así. Pero en sí, no me atrevo a investigar un poquito más. Quizá en el futuro. Suscríbanse al canal, apóyennos en Patreon, tenemos una meta de 200 Patreons. Suscríbanse a nuestra página de Facebook, síganme en mis dos Instagrams, y síganos también en Twitter. Y claro, suscríbete a este bello canal. Yo soy Cotorram, bye Cotorros.